...de su departamento de soltero, sino también de su intimidad. Y es que el argentino nos habló de todo. Es chiquitito, pero... ¿Qué pasa? Julián Suki. Julián Suki. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora reaparece, está recargado como debe de ser. Se cayó, se levantó. Se levanta, va a tener un nuevo show y nos abre las puertas de su casa. ¿Su departamento de soltero? Pero no solo eso. Es que dice que cuando una persona está feliz, no lo refleja. Atrae, atrae también, atrae más. Y dice que, ya ahora sí dice. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está enamorado. No, 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 no creo que haya dicho. Perdón, un rato, ¿de la reportera? Debe ser, no he visto la nota. ¿Quieres ver la nota? Debe ser, claro, ¿no? Abre las puertas a nuestra reportera, Rubi, a la de América hoy. Ah, como le abrió las puertas, así empezó su historia de amor, acuérdate. ¿Qué? Rubi tiene pareja, ¿no? Porque no va a decir que va a enamorar ahora de la Rubita. No, él ya se ha enamorado de Priscila Mateo. No, si a Rubi le ha dicho que ya está enamorado, ya está enamorado. Julián Suki, renovado, no se ría, Fabi. Abre la puerta porque está feliz. Y eso se nota. Vamos a verlo. Bien, Julián. Julián, enamorado. Bien, te volviste a enamorar. Sí, yo siento que sí. Julián Suki, no solo nos abre las puertas de su departamento de soltero, sino también de su intimidad. Y es que el argentino nos habló de todo. Es chiquitito, pero acogedor. Esta es la habitación de mis hijos. Maro me dejó su casaca acá, que quiere usar la casaca como el papá. Les presento la mía, que tenía la cama sin hacer, así que la estiré rápido. Para ustedes, porque no me gusta que vean las camas. Soy un poco obsesivo. Acá está mi bañito, que no sé si está presentable. Como verán, soy medio metrosexual. Necesito que los dientes estén limpios, así que tengo, se darán cuenta. Tengo cepillos de dientes, tengo todo. Tres cepillos tengo. Los tres son míos, ¿eh? ¿Qué? Mira, no hay ninguno rosa, pero... Primero estuve en un departamento que no tenía terraza y sufrí un montón porque no podía hacer parrilla. Y ya después, cuando compramos nuestra casa con Gidá, construí una parrilla tipo argentina, que obviamente no me la podía llevar. Claro, sí, estaba embutida en la casa. Como dice Julián, aún no hay un cepillo rosa en su depa, pero esa sonrisita que esboza de oreja o oreja, tiene nombre y apellido. Actualmente sigues yendo al psicólogo. El psicólogo me salvó la vida. Mi psicólogo fue junto, te diría, con mi familia, con Priscila, que también fue fundamental en ese momento. Te ayudó bastante a sanar. Sí, sí, sí. Y con ella han sido muy injustos, han sido muy duros. La verdad que cuando nos captaron, estaba muy feliz. Era el momento, después de haber estado tan mal, volví a estar feliz. Julián, ¿te volviste a enamorar? Sí, yo siento que sí. Sí, yo siento que sí. Me parece que han oficializado la relación porque vi en las historias unos corchitos. Yo tengo un ritual que es los corchos con las personas que compartimos, que quiero. Ponemos la fecha de qué día estábamos teniendo esa reunión y lo firmamos. Era un día importante, sí, porque quizás yo había, después de que habíamos firmado el acuerdo con Yidá de los bienes, y sí, estábamos celebrando y era un día especial y lo firmamos. Y es que tras llegar un consenso con Yidá, la mamá de sus dos hijos, el argentino podrá recuperar una de sus propiedades y donde actualmente viene construyendo su nuevo depa. A veces nos peleamos por tonterías. La verdad es que, ¿qué? ¿Por esto nos estamos peleando? Toma, quédate. No pide la iniciativa. La vida, el destino. Pasó algo que no dependía de ninguno de nosotros dos, que nos obligó a solucionar las cosas. De hecho, para que pueda llegar esa tranquilidad es porque también llegaste a un consenso con Yidá. Intentando, son procesos, ¿no? Son procesos, como todo. Sí, los seres humanos a veces nos lastimamos, pero bueno, también es loable decir perdona. Fue sin querer, no quise lastimarte, no fue mi intención de cualquiera de los dos lados. ¿Le pediste perdón a Yidá? Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. Julián se está dando una nueva oportunidad para ser feliz y lo celebrará muy pronto en los escenarios con un nuevo show para liberar el despecho. Tienen que venir a pasar una noche conmigo el 13 de septiembre, donde vamos a cantar canciones de despecho, donde vamos a desfogar, a liberar, y espero que la pasemos muy bien este 13 de septiembre en Bianca. ¡Guau! Los comento entonces, por primera vez en televisión que está enamorado de su reportera. ¿Cuánto tiempo está soltero? No, soltero no, ¿cuánto tiempo ha terminado con Yidá? Ah, ¿qué te interesa siempre? No, para saber. Todo va más rápido que tú. Todo va más rápido. Siempre me juzgo por los 10 años, por todo, entonces yo estoy aprendiendo con la gente. En diciembre, ¿no? Me parece que el año pasado terminó con Yidá, Yidá ya también tiene otra pareja. Sí, ocho meses entonces. Sí, ahora lo que siento yo que es importante y lo que puedo ver es que, claro, después recordemos cuando Julián Zucchi tiene este problema tremendo con Yidá y Lava, donde ella sale a hacer denuncias, luego termina haciendo un live donde está un poco ebrio, llora inclusive. Y esto que nos demuestra, que después de la tormenta viene la calma, que hablando de las personas adultas realmente llegan a un entendimiento y él dice que en el tema de los bienes, por ejemplo, que es muy importante, llegaron ya a un acuerdo, que ha habido una persona que los ha ayudado a llegar a este punto donde, por el bien de sus criaturas, ellos se están llevando ya un momento feliz, la fiesta en paz y se nota ahí Julián. Se nota, le ve feliz. Tengo una pregunta para la señora Jané, nuestra pitoniza de América hoy. ¿Usted lo ve enamorado a Julián? Es difícil decirte si es que lo veo enamorado o no. Yo la verdad es que siento que él terminó tan mal con Yidá, me parece que la relación donde ella sale a hacer denuncias de infidelidad, yo siempre digo una cosa, a ver, cuando un hombre le es infiel a una mujer, es un comportamiento reiterativo, lo va a hacer con la segunda, con la tercera y con la cuarta. Es decir, creo yo que las personas que son desleales, son infieles, no cambian de la noche a la mañana porque encuentran una nueva persona. Es decir, el hombre o la mujer que es infiel, no es infiel porque tú tienes la culpa, no es infiel porque lo hace contigo. Ah sí, él siempre va a ser así, pero en ese caso, él dice que está llevando terapia ya bastante tiempo y que alguien clave en toda esta recuperación ha sido su nueva novia Priscila. Yo celebro que se le vea tan ecuánime nuevamente el Julián Zucchi que siempre conocimos, hay que darle voto de confianza, bueno, la gente cercana, por supuesto, en los términos que tú dijiste, ¿no? De que había fallado ya una vez, pero lo veo muy bien enfocado como sus hijos, además, que es lo más importante, merecen que él esté. Y qué bueno que haya llegado a buenos términos con Yidá para que sean lo mismo de siempre, los que nos hacen reír, los que tanto talento tienen ambos y por eso el público los ha seguido tantos años. Celebramos que él esté tan bien, ahora, ojo, también es importante que los psicólogos y los especialistas dicen que cuando uno termina una relación mal, tiene que llevar un tiempo de duelo, de luto, es decir, sanarse para luego empezar otra. En fin, pero ya lo veremos con el tiempo, el tiempo es quien mejor juzga, pero ahora, ¿qué tenemos? Algo buenísimo, claro que sí, hermano, yo estoy muy feliz. Uy, ¿por qué, hermanita? Porque desde que compro en plaza, ¿vea? Ahorro un montón. ¡Gracias!